Las ventajas de leer la Biblia Toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 15 al 17 Soy Luciana Domínguez y bienvenidos a Reflexiones de esta semana. Julián Melgoza, en su libro traducido al español, Los beneficios de creer, cómo la fe en Dios impacta la vida, explica que, según estudios realizados, los jóvenes que leen la palabra de Dios, la Biblia, logran darle un mejor sentido a su vida. Son menos propensos de tener depresión, la conducta es mejor y además algo que a todos nos puede interesar. Obtienen mejores calificaciones en comparación con los que no la leen. ¿Te gustaría obtener todos estos beneficios? Pues a mí sí. La lectura de la Sagrada Palabra es muy provechosa para nuestro crecimiento espiritual. Nos deja capacitados y preparados para enfrentar los desafíos del día a día. Según la lista que preparó Christian String sobre los libros que toda persona debe leer. ¿Y ya sabes qué? La Biblia está en primer lugar. Él declaró, los conocimientos que transmite la Biblia conforman el mayor sustrato común del mundo occidental. También el teólogo Gerard von Rath señala que toda persona que lee la Biblia es considerada como culta. Y eso no es todo. El famoso periódico The New York Times cataloga la Biblia como libro de libros. Después de algunas curiosidades, ¿no te gustaría obtener todos estos beneficios? Mejores calificaciones, buen estado emocional, excelente conducta, ser una persona culta, estar capacitado para toda buena obra y entre otros beneficios. Guarda un espacio en tu agenda para leer tu Biblia, la Palabra de Dios, y verás cómo tu vida cambia. Te invitamos a compartir esta hermosa reflexión con todos tus amigos. Con el hashtag lee la Biblia, hashtag confía en Dios. Hasta la próxima. Bye.